La tienda de ciclismo Velodron invitó a Martín López a que entrene en Quito. Su propietario, Pepe Cornejo, busca que los deportistas se incentiven con estas rodadas y disfruten de un lindo recorrido. La ruta desde que fue el Giro de Italia, que yo fui uno de los fabricantes de esta ruta, es muy visitada por todos los ciclistas. La vista es hermosa, poco tráfico, buenas subidas, un poco de camino malo que también nos gusta, entonces lo disfrutamos de sobremanera. Tuvimos una buena acogida, rodamos con los amigos de la tienda, siempre muchos están queriendo venir a estas rodadas, entonces bienvenidos a Velodron. Continuando con la preparación 2023, Martín realizó un trabajo de series, en una cicleada de aproximadamente tres horas, tiempo en el cual aprovechó para pasar un tiempo especial y de calidad con sus amigos. Después de un periodo corto de descanso hemos vuelto a las actividades, hoy por hoy estamos haciendo una base que va a ser bastante importante para la próxima temporada, entonces muy emocionado, motivado y sobre todo con la misma y mucha más ilusión de este año para hacer una próxima temporada bastante buena. Estamos haciendo las primeras series de la temporada, no son para ponernos en forma todavía, simplemente son para, como se podría decir, que para volver a la actividad, al esfuerzo físico. Compartir con mis grandes amigos de la capital hace que recargue mucho de energía y sobre todo que haga unos entrenamientos de calidad por sitios en los que nunca había transitado en bicicleta, así que me encanta venir a compartir con ellos y sobre todo, como les digo, a recargar energías para los próximos objetivos. Sin lugar a duda, los amantes de este deporte tienen que visitar Velodrón, un lugar mágico, donde encontrarás todo para tu vida del pedal. Además que junto a un café podrás compartir momentos de ciclismo. Esta es su casa, vamos para adelante inculcando el ciclismo, la vida sana, saludable en el país, en Ecuador, en Quito. Vengan, visítenos, les regalamos un cafecito, tenemos todo para el ciclismo. Con el trabajo periodístico de David Erdoiza, reportó para Piñón a Fondo, Claudia Cabrera.